¡Ajá! ¡Muy bien chicos! ¡Con fuerza! ¡Vamos ahí! ¡No, no, no! ¡Yay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá, chicos! ¡Con energía, con energía! ¡Con fuerza! ¡Vamos! ¡Ajá, chicos! ¡Con energía, con energía! ¡Con energía! ¡Con energía! ¡Vamos! ¡Ajá, chicos! ¡Con energía! Eso es, con mucha fuerza, ¡vamos! 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 ¡Anda! ¡Vamos! Danza del departamento de Guantabelica Provincia de Guaitará, distrito de Santiago de Cochorbo Se bailan estos respectivos meses de febrero y marzo Es época de máxima alegría Donde el carácter vestido del hombre peruano se pone en manifiesto En este mes no hay lugar para la felicidad Ya que la peculiar fiesta y prohibida Ya que siglos con los españoles a nuestras costumbres Se canta de ser la más colorida y alegre de todo el calendario Vestido, en donde los jóvenes de la Cascimentera Salen en compasas, luciendo sus mejores trajes Realizando opciones, amigos, a la vida y al amor Pues es la ficha ideal para enamorarse y conseguir caer Y si no es así, esperad el próximo año para bailar y cantar Es característico ver a los hombres y mujeres adornados Envellecidas, con serpentinas y globos Y el infaltable falco para pintar la cara Como también ven a algunos hombres Campesinos portando gochilas o estufajes En referencia a aquellos pagadores Que dejan su hogar para ir a trabajar a otros lugares del campo Y que, para la fiesta del carnaval, regresan a su pueblo Para festejar con su familia y su comunidad En esta fiesta cannavalesca Los jóvenes se ponen en manifiesto A través de zapateos Cantos, juegos, contalco, cicatica, agua Esta fiesta costumbista Que avalza a más de 32 barrios y anexos Que conforman este distrito huancamericano Haciendo un total de 40 a 50 compuestos Cada uno de ellos se prepara todo el año Entallando para así hacer su gran presentación Gracias, profesor Junior, por su participación